hola hola mis amigos y amigas de youtube nuevamente sean bienvenidos a este su canal en esta ocasión pues estoy acá con ustedes y quiero dejarles una plantita más ya estas plantas pues ustedes ya la conocen es la plantita conocida con el nombre de amarilis o azucena en uno de los vídeos anteriores pues yo separe matas de o bulbos de esta plantita llamada amarilis y les mostré algunas que otras que tenía que tenían pues acá sus hijuelos observen como ésta está tiene sus hijuelos esta plantita en lo que es el verano yo las mantengo en exterior y en el invierno las pongo en interior porque pues ellas según tengo entendido no soportan lo que son los tiempos fríos pero mis amigas y amigos pues el motivo de este vídeo es antes que nada pues para mostrarles que yo no saco los bulbos de la tierra cuando pasa la floración que me da por ahí por noviembre diciembre no saco los bulbos simple y sencillamente los dejo ahí que continúen y lo que hago así que lo saco para exterior lo saco para afuera para que ellos pues ya comiencen a sentir lo que es el cambio de temperatura el cambio de de las estaciones y vean mis amigos y amigas esta planta pues yo me moría por mostrársela cuando la compré lo sembré me regaló sus flores pero no me la regaló con esa magnitud que me las ha regalado en este momento mis amigos y amigas como podrán observar acá está la vara floral observen qué vara más chula vean y pues yo me encuentro muy emocionada mis amigos que pues esta plantita me la traje para adentro porque la quiero disfrutar acá en interior mientras está en floración pero como les digo lo que es la época de verano yo las mantengo afuera vean esta planta como viene de hijuelos mis amigos o nuevos bulbos observen tiene una para uno por acá sería uno dos tres cuatro cinco bulbos y seis con el que es el bulbo que yo puse acá en este recipiente vean el recipiente no es demasiado grande pero pues él está ahí y está muy pero muy bien ahora mis amigos y amigas les voy a mostrar el porque les quiero dejar esta preciosísima planta tengo bastantes bulbos de amarilis y todos los tengo sembrados en macetas porque pues acá es muy frío y no quiero perderlos no quiero que se me vayan a podrir teniéndolos en maceta pues yo puedo controlar el tiempo que los tengo afuera y el tiempo que los pongo en interior al mismo tiempo que controlo lo que son los riegos porque el bulbo de amarilis lo que pasa es que a veces si pues no controlamos lo que son los riegos el bulbo tiende a podrirse pero mis amigas y amigos este pues está por acá muy pero muy bonito y precioso observen estas son las hojas que tienen esta vez hasta este tamaño vean llegó lo que son las hojas de esta hermosísima planta amarilis muchas veces las hojas crecen más grandes pero yo pues por ahí por el mes de noviembre diciembre corte lo que era la floración que tenía incluyendo las hojas y vean pues cómo viene nuevamente ahora mis amigos y amigas quiero que ustedes disfruten al igual que yo y observen la belleza que esta hermosísima plantita de amarilis o azucena me está regalando en este momento están preparados mis amigas mis y amigos si es así pues acá se las dejo no es por gusto mi emoción mis amigos y amigas observen vean que preciosura es la que me ha regalado esta hermosísima planta mis amigos esta planta yo no la he comprado así ya se las he mostrado ella esta floración me la ha regalado acá en casa y pues yo estoy muy pero muy feliz observen que chulada de flores que son unas flores muy pero muy grandes y ese color es espectacularmente hermoso mis amigos si ustedes la pudieran observar en vivo y en directa flor está muy pero muy grande se las voy a agarrar para que observen como mi mano se pierde en ella así como es esta flor de gran de grande observen estos pétalos inmensos que tiene esta preciosísima flor llamada azucena o amarilis esta es la preciosura mis amigos y amigas que esta flor me está regalando observen que esta planta la me está regalando por el momento me ha regalado cuatro flores yo esta mañana pues salí a exterior y al ver la magnitud y el tamaño de esta flor pues me quedé fascinada mis amigos y amigas observen cómo está esta flor de preciosa de grande y de linda mis amigos y amigas muchas veces tenemos la costumbre de ser de sembrar los pulvos de amarilis en lo que es la el tiempo que normalmente florecen y luego lo sacamos de tierra y los guardamos pues no mis amigos y amigas es de esta forma como yo logro que las plantas de amarilis me den dos floraciones en el año observen esta floración tan pero tan preciosa esas flores son inmensamente grandes y bonitas mis amigas y amigos yo tengo pues más amarilis afuera que están todas en floración pero esta pues me la traje para interior como les digo porque yo la quiero disfrutar acá en interior así es la fascinación que yo tengo por esta plantita por el color y el tamaño de esta chulada de flores mis amigos y amigas observen ahí pues ustedes verán ahí al fondo están algunas de mis orquídeas que todavía están con flores y tengo otras en otra ventana pero pues enfoquémonos acá mis amigos y amigas en esta preciosísima preciosísima amarilis o también llamada azucena vean qué preciosura de flores mis amigos y como les digo pues vean la matita la la matita donde está observen es una planta pues que está en un recipiente cómodo no está grande no está pequeño pero pues llegará el momento en que me toque ya sea pasarlo a un recipiente más grande o separa los bulbos mis amigos porque vean pues la cantidad de hijos de hijos en los que trae y ella pues a pesar de esos hijos en los que tiene observen esa preciosa floración que me está regalando mis amigos y amigas observen hermosísima esas flores vean qué lindas verdad muy pero muy preciosa mis hermosas flores de amarilis nosotros muchas veces pensamos que al comprarlas ellas vienen así con este espectáculo que dan pero no mis amigos vean como también florecen en casa y florecen muy pero muy lindas muy hermosas nuestras preciosísimas flores de amarilis el sustrato donde yo no tengo plantada mis amigos y amigas es tierra regular de jardín y la he mezclado con un poquito de corteza de pino y el fertilizante que le pongo es osmocote como podrán observar les voy a mostrar antes de hace como 22 meses o algo así las fertilizan todavía tienen allí parte de los mojotes que le puse pero ella pues está muy pero muy bien está la ven que están bastante mojado el sustrato porque la tenía en exterior como les digo la he puesto en interior en este momento porque yo quiero disfrutar de esta floración que me está regalando es por eso que yo le ha pasado para para interior interior pero pues al terminar esa floración yo la volveré a poner en exterior ya que el clima afuera está bastante bonito para que ella se se mantengan afuera y al mantenerlas afuera y plantadas mis amigos y amigas lo que hacemos es que ese este bulbo se nutre un poco más y el bulbo poco a poco va creciendo más esto que ustedes ven así esto no pasa nada la planta está muy pero muy bien observen si usted le quita eso va a ver que ya está muy bien observe si usted quiere le puede remover eso si no así la deja pero vean pues ella está bastante bonita y muy pero muy bien ya cuando termina la floración lo que se hace es que se corta la vara donde ha dado la flor para esperar a ver si ella va a dar más floración o no muchas veces las plantitas de amaril y nos regala nos regalan dos cañas que las cañas son esta para mí son dos digamos dos cañas pero en esta ocasión me ha regalado solamente una pero para qué más mis amigos y amigas para disfrutar de la belleza de las flores que tienen es más que suficiente así que pues mis amigas y amigos acá les dejo este corto vídeo con esta preciosísima flor la verdad no me aguantaba por dejárselos mis amigos y amigas para que ustedes la disfruten como yo la estoy disfrutando y bueno pues mis amigas y amigos ya amaneció otro día cuando les grabé pues la primera parte habían abierto solamente dos flores ahora pues ya tiene abierta 3 se las voy a dejar a detalle observen ya investigue también el nombre de esta flor el nombre que tiene esta flor es a flor de manzano ese es el nombre con el que usted lo puede conseguir esta flor es espectacularmente hermosa mis amigos y amigas y supieran cómo pues se refleja un brillito en esos pétalos cuando se refleja lo que es la luz del sol no sé si ahorita lo van a poder distinguir pero vean son como pequeñas partículas de agua que usted ve ahí observen es una flor delicadamente hermosa mis amigos y amigas vean les estoy grabando esta estas flores lo más detalladamente posible para que ustedes las puedan apreciar ya que son unas flores muy pero muy preciosas observen la flor no está mojada es lo que usted ve ahí que brilla esto es parte del diseño de esta preciosísima flor observen y pues como les dije ayer que les comencé a grabar la primera parte es una flor grande muy pero muy grande y el precio mis amigos yo anoche estuve buscándola cuando vi qué hermosa era yo quería tener más bulbos pero pues ahorita están un poco caritos yo recuerdo que pedí hace como dos años lo que eran 34 bulbos de amazon de diferentes colores y entre esos bulbos me vino este cosa que yo no esperaba pero si mis amigos hoy al buscarlo como les digo el nombre es flor de manzano ese es el nombre del color mis amigos flor de manzano pero pues nosotros la podemos buscar como amarilis o azucena y ahí pues vamos a ir buscando los colores que nos agradan pero si nosotros queremos este color en específico el nombre es flor de manzano así que pues mis amigas y amigos y les voy a dejar acá un poco a detalle cada una de las flores ya abrieron tres observen qué lindura de flores y ahorita me estoy valiendo de un poco de luz porque pues ya afuera está lloviendo y está un poco opaco y la he puesto acá en esta silla para que para poderla agarrar un poco más ya que la caña está bastante alta y es por eso pues que la estoy le he puesto un poco así para podérselas grabar un poquito más cerca para que ustedes la puedan disfrutar así que pues mis amigas y amigos si ustedes son amantes de la flor de de amarilis o de las azucenas esta planta es espectacularmente hermosa mis amigos y pues en especial este color ustedes saben que tenemos el color en rojo anaranjadas y amarillas incluso también blancas yo tengo varios colores pero esta flor pues vean qué preciosa es y por qué no mis amigos por qué no dejárselas para que ustedes las puedan disfrutar como yo las estoy disfrutando así que pues ahí están como les digo flor de amarilis o flor de azucena y las recomendaciones pues siempre mis amigos es de que vamos a mantener los bulbos no demasiado enterrados observen este como ésta tiene la mitad hacia adentro y la mitad hacia afuera y él está perfectamente bien observen ahí está como les digo en el invierno pues yo pongo mis plantitas aunque no tengan hojas aunque pierdan sus hojas y todo pero si está el bulbo ahí sembrado yo lo tengo en interior ya cuando viene la temporada de primavera a verano yo lo pongo en exterior y acá pues mis amigos y amigas el resultado final unas hermosas flores muy lindas muy saludables y se nota que ellas están pues muy bien nutridas mis amigos observen este botón que a uno abierto vean qué precioso es muchas veces las amarilis nos regalan hasta seis flores en esta ocasión tengo cuatro ahí vean cómo se ve del del revés de la flor esta que les estoy mostrando acá es el revés de la flor observen qué bonita qué preciosa es vean les voy a mostrar esas dos y acá el botón que aún no abierto pero ya mañana este amanecerá amanecerá completamente abierto y pues acá mis amigos y amigas se las voy a dejar para que ustedes las disfruten espero que este vídeo sea de su agrado ya que se los hago con mucho cariño mis amigos y amigas para todos y cada uno de ustedes observen ahí está flor de manzano ese es el color de esta flor ese es el nombre del color de esta flor y pues lo que les digo mis amigos y amigas que estos bulbos ahorita yo los busqué en amazon y el precio es cinco bulbos por 90 dólares ellos están así yo los he buscado pero claro que yo no lo compré en esa cantidad porque ya les digo yo pedí como tres bulbos y pues a buena suerte entre ellos me venía este bulbo mis amigos y amigas que pues yo trataré de cuidarlo lo más que pueda porque observen la cantidad de bulbos que trae trae muchos bulbos más y yo seguiré cuidándola y disfrutando de esta preciosa plantita así que pues mis amigas y amigos sin nada más que decirles me despido espero que este vídeo sea de su agrado acá les envío esta preciosa flor grande hermosa chula para que ustedes pues la disfruten como yo la estoy disfrutando vean cómo se ve ahí ese espejismo como les digo esta flor cuando le dan los reflejos del sol se ve que brilla mucho como si tuviese pequeñas partículas de cristal es esta la 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 visión que da nuestra esta hermosísima planta y pues ustedes ahí a pesar de que está oscuro afuera con con esa pequeña luz que yo me estoy acompañando observen cómo se nota vean ya queda una visión bastante impresionante mis amigos y amigas así que sin más que decirle mis amigos y amigas me despido de ustedes me decimas que decirle pues mis amigos y amigas me despido de ustedes cuídense se les quiere gracias por ser parte de este su canal y será hasta una próxima adiós la próxima adiós Gracias.